Mi nombre es Elar Rebasa, yo trabajo para la compañía minera Volcán. Yo soy administrador de la parte de servidores. Administro todo lo que son servidores físicos y servidores virtuales a nivel corporativo. Primero que nosotros siempre habíamos tenido lo que es una solución convergente, muy aparte de esta solución. Necesitamos otro tipo de solución, sea un poco más pequeña, que sea también hiperconvergente. HP nos indicó del Stormi. No conocíamos la verdad del producto, pero bueno, cuando lo implementaron, hasta ahora de verdad que no tenemos problemas. O sea, tenemos problemas con las otras soluciones hiperconvergentes, que en teoría son más robustas, pero el Stormi, la verdad que me he quedado sorprendido por el funcionamiento. Hasta ahora no tenemos ningún problema de que lo implementaron. Eso, el principal beneficio es que, como te digo, que nunca, no tenemos hasta ahorita problemas con el Visa, y tú sabes que para un administrador de servidores, eso es genial, ¿no? Trabaja de forma adecuada la solución, ¿no? Vemos que tiene un performance muy bueno a comparación de otras soluciones hiperconvergentes, ¿no? Quizás al principio fue un poco complicada, porque, como te vuelvo a repetir, no conocíamos la parte del Stormi, pero, o sea, tienen unos especialistas que nos explicaron cómo funcionaba y luego todo fluyó, ¿no? Todo fluyó. Y lo implementaron en un día, en un día, en una mañana, implementamos la solución de Visa, perdón, de StoreMagic. Mientras empezó a funcionar, que habían algunos issues, pero pequeños, igual los especialistas ahí estuvieron para apoyarnos de forma rápida, solucionaban los problemas, ¿no? Eso fue al principio, porque hasta ahora ya no he vuelto a generar ningún ticket, ¿no? O sea, la recomendaría porque yo he visto que es una función muy robusta, he visto que es una función muy robusta, es también muy fácil de administrar, ¿no? Y aparte que, al ser robusta, pues no tenemos ninguna caída de la producción, ¿no? Como te dije al inicio, nosotros trabajamos en el área de la minería, imagínate, si hay un corte, eso es dinero, ¿no? Cada minuto que pase, en caso de que haya un corte, es una pérdida, ¿no? De verdad que no teníamos conocimiento al principio del StoreMagic, pero ahora, viendo la forma de cómo trabaja, es robusta, fácil de administrar. Aparte, si es que hubiese algún problema, yo sé que genera un ticket y me lo solucionan de forma rápida, como al inicio.